Y para cerrar la mesa, vamos a escucharlo a Javier Trisway. Javier, ¿se escucha? Javier Trisway es profesor de Historia, también de nuestra carrera, de nuestra facultad. Es profesor también en la Universidad de La Plata, en el normal número 7. Y forma parte del equipo de capacitación del Ministerio de la Provincia de Córdoba. También fue parte del equipo de memoria, del Ministerio de Educación Chinosa, de gestión. Y actualmente, y también coordinó, o sea, creó, coordinó el proyecto, el Archivo Prisma de la República. Y básicamente, por todas sus experiencias y su recorrido, es por lo que le invitamos a compartir esta mesa. Gracias. 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 Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Me agradezco muchísima comunicación por el contexto. Gracias. 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 Muchísimo esfuerzo por lo que se está planteando. Y es genial. Y por ahí viene a llegar de esa manera. Gracias. De todo. Bueno, para Jacques Derrida, el archivo siempre es arcoóntico. Dice él. Siempre el archivo da la idea del poder. ¿A qué? Es arcoóntico. Arcoóntico como aquellos que en la URIS, antes de que la URIS tuviera su momento clásico, era lo que llevaba el gobierno de la URIS. Por lo tanto, si hay archivo, hay ley. Si hay archivo, hay ley. Si hay archivo, hay ley. Hay una relación directa del archivo con la ley. Y la ley, tomándole nuevamente con Raúl Fratkin, quiere sin duda aquellos que la protegen. Aquellos que la perseguen. Aquellos que tocan cosas, pretenden que no sean profanados. Eh... Pienso esto, voy a llegar al problema de la ciencia. Es el tema que más me preocupa realmente. De hecho, ahí, quizás ya no lo voy a participar. Pero no, no lo voy a participar. Pero voy a llegar al problema. Eh... Haré una cita más de Sarmiento. Citaba a Alejandra en el Museo de la Plata, que es una cita fenomenal. Sarmiento, Sarmiento participa en una de las inauguraciones primeras de ese museo. Si no me equivoco, en el 1882. Eh... Y en esa inauguración, Sarmiento, que tenía la cuadrada, para decirlo todo, dice lo siguiente. Tenemos en la inauguración del Museo Antropológico, muestras vivas del hombre prehistórico. A más de esos centenares de cráneos que llenan las bebidas. Hay que sería materia de sorpresa en Europa decirles que tenemos aquí hombres prehistóricos vivos. Si no les añadiera, nos preocupan, más o menos avanzados por la civilización europea, a mayor parte de la América. ¿Por qué? ¿Qué me interesa? De un lado de cierta... No, no sé, Sarmiento, de casi encerrar un barco. Casi encerrar un barco. Que tanto le explicaba, ¿no? No tanto le explicaba, tanto le explicaba a la colonomita. Como usted decía, a los bautos se hace guerra de poesía, como no levanten la perdiz, se hace una guerra de baja intensidad, y él hacía desastre. Claro, es todo el sitio de San Juan. No le decía una guerra tremenda, escribía un libro de cinema. Fundamentalmente, genialmente, dejando la cantidad de rato, para que después nosotros pensemos, cantidad de cosas que si no nos aparecen. Quiero decir, recién, ayer me mostraba la cantidad de fotos de Nacayal, de caciques, o pequeñas, de grandes, de la actividad de Nacayal. Muchos de ellos eliminaban el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Antropología de la Habana. Si no, a ver, la compañía que nos hace Sarmiento, o una cita con esta es maravillosa. Es algo que lo que acá está diciendo es, tenemos muestras vivas. O sea, no es un museo tan solo de muestras muertas, sino que es un museo de muestras vivas, muestras vivas. Y además, por supuesto, prolonga el problema de Sarmiento cuando dice, los europeos podrían sorprenderse con esto, pero en verdad, América entera está llena de esto todavía. Porque está llena de niños apenas amanzados, cosas que obsesionaban Sarmiento. Todavía tenían los indios amanzados apenas por la civilización europea y por el continente. ¿Por qué quiero plantear el dijeron que me interesa? Cuando una pieza entra al museo, más que preguntarnos si esa pieza está muerta o está viva, nos hay que preguntar si está vencida o si no está vencida, si ha sido derrotada o si no ha sido derrotada. En el museo lo que se incorpora, en el museo lo que se incluye, es aquella que está derrotada. Es aquello que está vencido, que ya dejó de tener la utilidad que tenía antes de esa derrota, antes de ese avicimiento. Por lo tanto, el museo tan importante para Argentina como ese Museo de la Plata, durante muchísimos años fomos piezas vivas, antes que esas piezas estuvieran una ventrina, ahora, esas piezas ya eran de pueblos derrotados. Y ahora, voy a ir ganando, estoy claro, en el último, escuchando a la luz, hablando del museo, justamente lo que se plantea es que la contradice precisamente lo que yo decía. Y me parece que es lo más interesante que esto ocurrió. Es lo más interesante que esto ocurrió. Lo voy a plantear de esta manera, que era imposible. Cada vez más, y más aún cuando me he confirmado, no es que yo cuando vuelvo a la Facultad, pero me pasa cada vez que, porque hoy casi se han convertido en siete. No, cada vez que voy a ir a la clase. Me da la impresión que está produciendo un momento extraísimo, y fenomenal también, de apropiación de bellas instituciones públicas. Instituciones que habían sido reales para otra cosa, y que el Estado, en un momento, abandonó. Y que todo ese abandono que produjo el Estado fueron apropiadas por ella. De haber sido apropiadas por ella, de que ella les permite que esas instituciones ya no tengan el sentido que habían tenido alguna vez. O sea, de manera que no hayan todos sus pacientes. Los pacientes pueden ser doctorados, en las redes sociales. No hayan todos sus pacientes. Es decir, ¿cómo? No, no por el Mariano Gómez. No, es decir, que el Mariano Gómez ha hecho otra cosa. No es fascista. No es fascista. Ha hecho otra cosa. Por eso se grabó el problema con el gobierno. Por eso grabó el problema con el gobierno. Porque a mí, después de un tiempo, ha sido un Instagram, fueron los años noventa, y esas instituciones, ya abandonadas, con la medida por el Estado, parecieron que habían tenido cualquier cualidad, de repente se encontró una vuelta. y se encontró una vuelta también, porque hubo otro momento en el Estado, donde el Estado produjo un tipo de amenaza que permitió una presencia, una intervención derecha. Todavía sin esa institución, es un motivo. Aclaré, es que es difícilísimos la vida. Porque no es fácil la vida con una institución capturada por el gobierno derecha. Es complejísimo. Es dificilísimo dar clases, obtener, se lea, cansa, ¿no? Y uno empieza incluso, a veces, a llorar, lo otro. Esa institución que produce a pacientes. Sí, Es un tipo de colaboradores, pero claro, entonces, no puedo entenderlo. ¿Cómo lo entiendes? Eh, digo esto, y, 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 algo un poquito más. Hago una, una, me encanta, lo que digo muchísimo, que va a ser Lucebo de Mancilla en su libro, o sea, a los distintos ranqueros. Cuando Lucebo de Mancilla va a los ranqueros y se entrevista una y otra vez con Mariano Rosa, el cacique ranquero llamado, fue lo que yo, que la madre es un nerd, que ahí lo llaman Mariano Rosa, Lucebo de Mancilla, que su vino de Rosas, Mariano Rosa, porque ha tomado su nombre de Rosas, porque ha sido su padrino, porque ha tomado un amigo como prisionero. En un momento ya se lo reforman en el libro, llevan tantas conversaciones, tantas conversaciones, y en un momento Mariano Rosa le dice a Mancilla, no, 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 basta de mentir, déjame mentir, usted tiene un objetivo, usted está acá con vosotros, usted quiere hacer un estudio, a usted en tu plan, pero si querés hacer un estudio sobre esta tierra, quiere quitarnos esta tierra que hay que hacer pasar un problema. Y Mancilla le empieza a arrapanar, por aquí en Rosa, qué en el jefe, y se levanta Mariano Rosa, y en el jefe de los 60, todo el día, saca unos diarios, y le dice, en este diario, lo que dice, y en el diario dice precisamente que se tienen esas ciudadanas para hacer pasar un problema. Entonces lo que dice que son Mancilla es, los sitios tienen archivos, tienen archivos, y probablemente tengan un archivo más completo que tenían el jefe de Rosas en 1870, tienen un archivo, y otra cosa, porque tenían otra ley, o en todo caso, porque tenían otra ley, y sabían que tenían que resistir contra una para la que estaba en el momento, que era la del Estado Nacional, en su momento de desarrollo. Quiero decir con él, si bien es absolutamente cierto, que el problema de la realidad, a propósito de que siempre el archivo es acorde, que siempre el archivo es acorde, que siempre el archivo es acorde a una ley, también lo que es cierto es que las apropiaciones y plebeyes del archivo también producen otra ley, otra ley que era la que le daba el archivo, bien, de Mariano Rosa, porque era otra forma de vida la que producía ese archivo, como es otra forma de vida la que se produce en Mariano Rosa, como es otra forma de vida la que se produce en estas instituciones, forma de vida que tiene un enorme problema, un enorme arreglo, casi como el de los Raqueles, y en casi como el de los Raqueles, en momentos donde el capitalismo atraviesa fases extremas de su desarrollo y con la revolución de su obra. Decía que el... Ok, voy a un testamento contigo el problema, porque en 1869, lo que lo indicó en el momento final de la ley de Paraguay, en 1869 la alianza entre Paraguay, y lo que se quema es el archivo de la asunción de Paraguay, se quema el archivo. Y qué quiere decir que se quema el archivo de la asunción de Paraguay, porque son los archivos más viejos de América, de América, de América, los más viejos archivos, bien, y se quema, no sé si fue por accidente, o si fue por otro no, o quizá no, quizá no, quizá es feo, pero leí bien si fue por accidente, o si fue con ofensa. Ahora, lo que sabemos es que el archivo lo que produce, la posibilidad, es que una sociedad se narra asimilista, sin duda, si empezamos en una sociedad, bien, capitalista, si empezamos en un estado nacional, capitalista, sin apropiación prevella, el archivo lo que va a permitir es un tipo de narración prevella, tanto que nunca es total, en tanto que siempre tiene una asignatura que es de base, que se hace pasar por los portales, porque es de una actividad, bien, permite un tipo de narración, sin duda, el archivo de Paraguay, como el archivo de Paraguay, nos apropiación otra narración, una narración que hoy es faltante, o una narración que hoy no tenemos. Ahora, el problema, que me parece tan, tan, tan interesante, porque es que embarran, como nosotros, todo eso, más, no diga nada, ni la identidad, ¿correcto? ¿Qué es lo que embarran un poquito más? El adorador. A veces uno tiene, los, decir esto parece que caminó su vida, no tiene dos días, pero uno tiene, el contento de vivir un contiguiente como él, un contiguiente como él, un contiguiente como él. No, es del día el mismo contiguiente como él, tiene un visitante como él, un visitante como él, está viviendo, así estoy hablando, pero también tiene algo genial, cada dos por tres, entre nosotros la ley se está en la vida, entre nosotros, cada dos por tres, las ceremonias hacen algo. dice un fenomenal sociólogo que utilizaba el mercado las hegemonías en América se cansan, envejecen cuando se cansan, se envejecen las hegemonías, se abren espacios para que ocurran otras cosas y esas cosas, otras en América Latina, las hegemonías se cansan, envejecen, tienen que ver con el factor de un protagonismo plebeyo que es un protagonismo plebeyo que quería decir quería plantearlo para dar una minis a la ciudad para dar cuál es el material que el mejor material que el produjo en la nación o su peligro a la vez como parte es pensar más bien es un material fenomenal notado notado el material que trabaja sobre la verdad es demasiado sólido para esta época o para la época por ejemplo, la verdad es sólida o sea que no hay más sonlidas que no quiere decir que la guerra es una punición polonialicita y no tudos sino una y otra vez de una dinámica continente la verdad es que cae al uno lo que es que ese texto dice una y otra vez y a la vez es un material que reúne un cambio de material de archivo como boca no hay dominio que nos protenga esa ironía desde entonces doy un tiro más y ya voy cerrando ¿por qué digo esto? de los fenomenales que ocurre en América Latina cuando las ceremonias en casa porque hay personas que se vuelvan a los escales hay un texto dos sectores criminales que es muy jóvenes están escribiendo ahora cosas fenomenales uno se llama Mark Fisher que se hizo recientemente que se llama ese primo que nos estábamos leyendo y otro que se llama Simon Raymond que es un libro fenomenal que se llama Red Romanía y ese libro Red Romanía que dice que algo tiene que ver con lo que planteaba Alejandro la Red Romanía que dice es un curso de música es lo siguiente, está como obsesionado es un político de música dice que en todas las décadas tuvieron una música en particular si algo define el rock nunca se ha creado afuera cuando dice él desde sus oídos en los 50 en ningún momento de historia sino que siempre ha tenido y ha cumplido con la promesa de ese otro y siempre ha ido mudando ahora, gran problema en la década del 2000 no tiene una música propia y dice que se ha tenido a la gran comunidad en el 40 no creo que tiene que haber ponen su brazo sino que no hay una música propia la década del 2000 es una década de revivis de cosas que habían acontecido antes se intenta tocar igual y se ha disfrutado en las otras décadas el problema que se sale en los Raiders es que estamos viviendo una crisis de sobredocumentación crisis de sobredocumentación ya el problema no es la falta de documentación sino que es el absoluto de documentación absoluto de documentación que va a salir en los Raiders que es fácil que es YouTube el YouTube está todo está todo está todo si vos querías ver como tocabas del lugar Jimmy Page podés poner Jimmy Page te contás con 20.000 recitales de Jimmy Page podés hacer pavos esa cantidad de veces que en un día como ponían los dedos con esto casi igual no hay manera que se te cable como toca Jimmy Page si, no hay forma ¿bien? no, 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 no pasó pero bueno no sabes lo que pasa bueno, pregúntico que hace en eso fue en una anécdota película muy chiquita y divertida un grupo alemán ¿me cuento saber un rey? no recubre a reproducción el nombre yo recubre a lo que saldría e, el, ¿no? primera palabra es segunda palabra e un grupo en un grupo post-bank de los años 70 80 que se encontró se encontró un video ¿Cómo vas a ser un video con Luca Podano y se encontró un video tocando en el año 1984? Se subió ya la vuelta entonces, se encontró un video, ese video se sube a Youtube. ¿Qué se hace entonces a los 16 o 17? Se organiza un recital con ese mismo grupo y la gente va a ir a Cristina exactamente igual como fue ese día. Y ese grupo va a tocar exactamente los mismos temas. El único problema que en la entrada consta tantísimas veces más porque las medidas de seguridad son extremas. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cómo puedes reproducir exactamente eso que contenció en la historia? ¿Por qué? Porque ya tenéis el archivo, la sobredocumentación. ¿Cuál es el problema para Simon Reynolds? Una cosa así, la realidad es que una cultura que vive una crisis de sobredocumentación, una hipertrofia de la documentación, ya parece estar a punto de no poder imaginar ningún futuro para ella. Está tan capturada para el pasado que no puede tener futuro. Que no puede tener futuro. Le pesa tanto sobre los hombros de la herencia recibida, que se ha vuelto incapaz de imaginar su futuro. Por acá, ¿no? Por acá, ¿no? Yo diría el archivo de YouTube. Dice Simon Reynolds, el nombre que le corresponde al archivo de YouTube es el Anarchivo. Es un archivo a nadie. Es un archivo a nadie. Es un archivo sin curaduría alguna. Es un archivo sin contexto. Donde no hay línea de tiempo. Y por otro lado, voy a otra idea, que también tiene que ver con la sección actual de YouTube. Que la trae el filósofo italiano Giorgio Arma. Giorgio Arma habla de... Buenísimo. Me interesa mucho este concepto de la profanación. El texto se llama el objeto de la profanación. Y para hablar de la profanación, con el vapor y la idea de profanación, con la idea de producción. ¿Eh? Sagrado. El consagrar. Si consagrar algo es quitarlo del uso común de los hombres. Para colocarlo en un espacio. Que es un espacio sagrado, que se vuelve inundable. Profanar es derribar ese espacio. Devolver eso que ha sido consagrado a un uso de los hombres. Y, claro. Giorgio Arma me dice, hoy ya ese lugar no lo ocupa la iglesia. Hoy ya ese no es el tema de la iglesia. Como tampoco es el tema de la iglesia. Hoy es ese lugar. Me ocupa... Básicamente dos cosas que les hay. El museo y el turismo. Venecia entera ya no es más una ciudad. Es una experiencia. Cuánta experiencia turística donde no vive nadie. No pienso decirse turismo. Es un museo completo. Es un museo completo. Dice George Orman. Europa está llevando a la musificación de la vida. Una vida que ya entonces no se vive. Sino que tan solo se consume. Como en el shopping todo un ser. Desde ya. Estos panoramas de los que están viviendo en Europa. Porque claro. Un gusto excede a Macron. ¿No? O a... ¿Cómo se llama? O a... Más allá. Es una cuestión casi epistémica. Esto ocurriendo en Europa por un tiempo largo. No desde obras. ¿No? Que lleva en estos puntos algo inusual. Algo público. Ahora. ¿Por qué no se dio? Está buenísimo. Haber dicho. La tarea del archivo en la educación. Porque la educación en nuestras escuelas públicas. En nuestros espacios públicos. La leyizada. Es. Constituye una forma de. Profanar el archivo. Pero no profanar el archivo tal como lo puede hacer Youtube. La verdad. Es el estado actual del archivo al archivo. En todo caso. Con Youtube. Vuelto una mercancía más. Sino. Profanar el archivo. Es colocarlo en posición para que se piense. Para que se vea que se hace con él. Eh. Me interesa tanto lo que planteamos. Porque efectivamente. Alguien que pensé. Como hace un título. En la regla conmigo. Que estuvo contándolo en el museo. Eh. Claro. Tiene que ver con él. El riesgo de convertirse. Es un guapo sagrado. No. Tan solo un respeto. De una reverencia. Ni de nada. Se puede producir. Comenzar piezas. Pensar. Bien. Pensar. Creo yo que. Ahí está la diferencia. No. Yo estoy en cara de la diferencia. La posibilidad de hacer una cosa. Con el archivo. Si. La posibilidad de hacer otra cosa. Con el archivo. Eh. Digo algo sobre. El problema. Del archivo en el vuelo. Y lo voy a comenzar rápido. Y empezar algo más sobre el archivo preco. Eh. Yo en las instituciones. Perciarias. Trabajo muchísimo. Con piezas de archivo audiovisual. Yo trabajo en eso. ¿No? Y permanentemente. Abo. Uso quizás. Como citas. Permanentes. Archivos audiovisuales. No tengo problema. Incluso es un poquito más. Los dejo correr a los archivos. No. Los dejo correr. Desnudos a los archivos. Mal curados. Apenas cortados. Con problemas resumidos. Con fallas de todo tipo. Y así que. Pueden producir muchísimo. Ahora. Después de hacer parte. Cuando también tengo clase. No trabajo en el archivo. No trabajo en el archivo audiovisual. Bien. ¿Por qué? Voy a decir. Claro. Hay un problema de economía. Bien. Y hay otro problema más. Es que. Les dejo todavía remoto. Para archivos. Bien. Porque el archivo. Es un material. Crudo. El archivo audiovisual. Es un material. Altamente crudo. Bien. Es un material. Que no tiene. Encima. Una lectura. Una interpretación. Que no tiene. Parámetros. Que no tiene. Que no tiene. Conceptos. Encima. Que lo vea. Y me da toda la impresión. Que nosotros. Que se hagan todos. Que pasa a mí. Que es un problema. No me atrevo. Todavía. No me atrevo. A trabajar. Con estudiantes. En la escuela. Bien. Pensando. Dando el tipo necesario. Para esos archivos. Bien. Más bien. Lo que prefiero. Que es. Trabajar con materiales. Con ciertas opciones. Venturas. Rafa. Que por ejemplo. Estoy arreglando. Vamos a leer años. De George D. Newer. Que acaba de celebrar. Alejandra. También. Bien. Y me animo a eso. Ahora. No me atrevo. Que salga la chica. Complica. Problema. Es decir. Que es un problema. Que somos muchos operadores. Hasta que nos hacemos. Que sentimos más adultos. Muchas veces. Con los procesos. Y con. Con los conceptos. Y con. Las huellas de lo real. Con la que carga el archivo. La huella de lo real. Con la que carga el archivo. Huellas de lo real. Que muchas veces. Desestabilizan. Los conceptos. Desestabilizan. Las grandes ideas. Y los procesos. Entonces. Por lo que es un problema. Como hacemos. Para regresar. Esa pasión. Ya estamos. Ya voy. Cerrado. Lo último. Que me interesaba. Plantear. Lo último. Asi o si no. El. De acuerdo. Con lo que desarrollamos. El archivo histórico. De la de Archivo Brima. Estas preguntas. Las hacíamos. Sobre todo. La que trae. en el que trae Mark Fisher un maravilloso análisis de la película de Cuarón, el mexicano Hijo de Ope donde piensa cuál es el problema o cuán grande es el problema de una cultura que solo piensa en preserrarse y allá no pueden producir nuevos ¿Qué se hace con una cultura que se preserra y allá no tiene que ser transmitida? Ese es el problema de Ope dice Mark Fisher Lo que alemán no reconoce son nuevos son los nuevos tirantes La recomendación principal de la película Transit Alemán, Alicia, Bensol hasta ahora en cartelera, José Tabata en México, una novela de Juan Cangra fenomenal mundaje, una novela de 1945, la comunidad alemana que está escapando de Alemania y de Francia y de Medellín, con lo que está pasando hoy la novela de César y lo que vemos es lo que estamos viendo hoy Ahora sí, parece que estas preguntas no las hacíamos desde el archivo público de VDA y probablemente no las hacíamos porque más estábamos, no sé qué estábamos pensando y lo que estábamos pensando si lo que estábamos haciendo iba para un lado, iba para otro si colaborábamos en la crisis sobre comunicación si no teníamos que aliviar las espaldas de la cultura, de ser menos amigos del archivo, más amigos de la vida etcétera, etcétera, etcétera lo que hizo con el gobierno de la naturaleza es que se acabe al archivo público sin vueltas sin preguntas sin preguntas no cerró, ya no se puede ver más no tiene accesibilidad, docoteca, no me llaman muchos clientes ahora preguntándome cómo podría llegar a verlo porque no contestan no levantan el querer y evidentemente ahí están los problemas también hablan de los fenomenales que son otras instituciones las instituciones que han sobrevivido a la modernidad que también han sobrevivido a la modernidad al otro todavía el saber, por ejemplo el saber en la historia es un saber que hoy para la nueva derecha es un saber absolutamente un problema detestan 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 no solamente porque les devuelven no, en el espejo un imagen de ellos mismos que no es la que quieren ver sino porque también en la historia hay pensamientos hay una chance de pensamiento hay una chance de la música de su objetivación que es otra para el curso bueno, nada más muchas gracias 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 gracias